Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y un sábado más os traigo los vendedores semanales del juego. Como siempre, lo haré pensando no solo en jugadores veteranos, sino también en los más novatos, para que sepan qué vale, qué no vale y que puedan ir tirando. Esta semanita, como es la última de agosto, se ve que se han quedado sin stock, pero bueno, ya sabéis que de la chatarra siempre puede sacarse algo decente. Así que nada, no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos que comenzamos. Comenzamos en el vendedor de planos de la base de operaciones, donde el juego me ha hecho una faena. Como ahora se comparten entre los personajes los diseños que se compren, solo me aparecen estos dos, el USC remodelado y la mochila de electrónica. Del primero podéis pasar, pero la mochila es obligatoria. He intentado entrar con la cuenta de un amigo e inexplicablemente el juego salía con candado, así que intentaré solucionarlo para la semana que viene. Disculpad las molestias. En el vendedor de equipo de la zona oscura tenemos un mod de más 5% de duración de Pulse, es la bonificación máxima, así que a por él. Empezamos el recorrido por los pisos francos en The Ward, donde nos encontramos un mod de electrónica con aceleración de habilidades. En el piso franco de Southpaw tenemos una máscara de rehabilitación con disparo crítico y daño a enemigos de élite. Podéis recalibrarla a aguante o armas y es bastante decente, sobre todo para PvE. Por último, en el piso franco de The Creep tenemos un MP7 con ferocidad y destrucción. Recalibramos talento por reflejos o letalidad y de nuevo tenemos un buen arma para PvE. En el mismo vendedor además tenemos una mira de 12 aumentos con 18% de daño a la cabeza, disparo crítico y puntería. Le falta daño crítico de arma, pero es muy buena para ir tirando. Empezamos ya el recorrido por los vendedores de la zona oscura. Al este de la zona 6 tenemos un mod de daño de bomba adhesiva con el bonificador máximo, así que a por él. Si vamos al este de la zona 1 nos encontraremos con un mod de electrónica con muy buena puntuación de potencia de habilidad. Continuando por el sur de la zona 1, su vendedor tiene un cargador expandido con disparo crítico y daño crítico de arma. Le falta más porcentaje de cargador, pero no está mal para ir tirando. Vayamos ahora al este de la zona 2, donde tenemos unos guantes de salvajismo con buena puntuación en armas y preparados para hacer daño con escopetas. Recalibramos daño de pistola por disparo crítico y a reventar. Si ahora viajamos al noroeste de la zona 3 nos encontraremos con un muy buen mod de electrónica con más 4% de adquisición de recursos para habilidad exclusiva. Este mod está de lujo, así que hacéos con él, insensatos. Continuando por el oeste, en la zona 6 tenemos un mod de armas muy decente con aceleración de habilidades. Compradlo si queréis hacer daño con armas y tener vuestras habilidades disponibles más a menudo. Por último, al oeste de la zona 9 nos podemos encontrar un mod de armas con disparo crítico. Un tanto baja la puntuación de armas, pero ya sabéis, estas cosas son para ir tirando. Vamos ahora a los pisos francos de dentro de la zona oscura. En el de la zona 9 tenemos una pistolera de estrella solitaria con disparo crítico. Aquí hay dos opciones, bien recalibramos la puntuación de aguante, que es baja y usamos escopetas a crítico, o bien recalibramos disparo crítico por salud para aguantar un poco más. Vosotros decidís. Y ya para acabar, en el piso franco de la zona 6 tenemos unas rodilleras de estrella solitaria de armas con daño a enemigos de élite. Si vais a crítico, podéis dejar el daño crítico de armas y si no, podéis recalibrar este stat por salud. Y hasta aquí el vídeo de los vendedores semanales, espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram, y que para todo lo demás ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, pulgar arriba si el vídeo os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos y amigas, y suscribíos, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran fin de semana, y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.